¿Qué es la idea que se mete en la cabeza? Es echar las malas ideas, agarrar las buenas ideas. Pero claro, uno tiene que escoger. ¿Y cómo va a escoger si no hay un menú? Y de eso se trata el Festival de las Ideas, de presentar un menú muy amplio para que uno pueda escoger lo mejor. Y ojalá que sea el primero de muchos más.